Ella tenía grandes sueños y una tragedia endureció su corazón. Te había dicho que eres la mujer más hermosa de este planeta. Me encantas tú. Ella es responsable de la muerte de Luis. No vuelvas a decir eso, Gemina. Pero tienes razón, mamá. Claro, mamá. Yo lo maté. Yo me morí con él, mamá. Él tenía una gran ilusión. Te prometo que ni a ti ni a mi hijo le va a faltar nada. Y un crimen. Llenó de venganza su corazón. Yo no puedo arriesgar mi vida. No sin antes haber encontrado la verdad y haber hecho justicia. Televisa presenta... Amor Bravío. Disculpa. Es mi mesa. Perdóname. La verdad es que no vi las cosas. Ellos vivían en dos mundos distintos, pero una herencia unió sus destinos. Don Daniel ni siquiera conoce a ese muchacho. Te refiero que hice para él. Aunque caiga en otras manos. Daniel. Ayuda. Alguien que me ayude, por favor. Haber enamorado a Camila no fue ningún sacrificio para mí. Camila es solo el medio para llegar a nuestro fin. Todos sabemos que la heredera universal de ese viejo será Camila. Tu hijo va a terminar manejando todo lo que ahora es de Daniel Monterde. Ella solo quería rehacer su vida. Yo no tengo problema. No, 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 no. Si me está pasando esto es por tu culpa. Porque tú me generas esto, Camila. Tú me lo generas. Tal vez no eres suficiente mujer, hermanita. Y tú sí. Después de obtener lo que queremos de ella, puedes divorciarte. Es mi voluntad que mi rancho y el resto de mis bienes pasen a manos del señor Daniel Díaz Acosta, que actualmente vive en Chile. Yo me voy a encargar de eliminar ese problema. Te aseguro que no vamos a volver a saber nada de ese bastardo. Aquí te vas a refundir. Yo no asesiné a mi esposa. ¡Esto fue una trampa! Él solo quería venganza. Por culpa de Camila Monterde. Yo no solo perdí mi libertad. Perdí a mi mujer. Perdí a mi hijo. Camila no va a saber quién soy. Y yo la voy a seducir. La voy a enamorar. Cuando la tenga comiendo de mi mano, la voy a hacer pagar por todo lo que ha hecho. Pero ninguno de los dos imaginó que en medio de tanto dolor podría nacer el amor. Espera, tú eres... No, padre. Él murió. Ahora soy Andrés Duarte. Pero estaba cegado por la rabia, por el odio y... Lo único que quería era justicia. Yo pensé que Camila era una mala persona y quería vengarme. Pero te juro que eso cambió. No tengo malas intenciones con ella. ¿Quién es usted en realidad? Alguien que sí sabría cómo amarla. Conmigo guarde su distancia. ¿De verdad es lo que quiere? Y hay que usar todo a nuestro favor. Me gustaría ser libre para amarte sin miedos y sin reservas. No te rindas. Vamos a luchar juntos. Una producción de Carlos Moreno. Con Silvia Navarro. Cristian de la Fuente. Leticia Calderón. Y César Ébora. Amor bravío. Amor bravío.